Estamos realizando normalmente, por lo general se hacen misas y bueno, la gente concurre mucho a visitar a sus difuntos. En la jornada de hoy ya se hicieron dos misas y restan cuatro misas por realizarse. Sí, es muchísima la concurrencia a comparación de otros días. Los ingresos de vehículos, nosotros tenemos una ordenanza que permite ingresar a gente anciana o con alguna discapacidad, que no puedan caminar, entonces ellos están permitidos que ingresen. Si no, lo que pedimos de colaboración es que ingresen caminando, en lo posible. Sí, en realidad estamos haciendo traslados a nichos urnas, que también hay muchísimos. Sepulturas en tierra, aproximadamente tenemos cerca de 24.000. Después están los nichos, que son de menor cantidad, pero tenemos bastantes también. ¿Y lugar en ese sentido hay ya o está colapsado, digamos, lo que es el cementerio de la piedra? No, se está trabajando, estamos trabajando con los traslados, se están haciendo exhumaciones por falta de pago. Estamos trabajando para tratar de paliar la situación.